Sin subtítulos Y estamos en comunicación con el protagonista de una película que se va a estrenar la semana que viene que se llama Esclavo de Dios y él se llama, a ver si lo pronuncio bien, Mohamed Alcaldi ¿Estás ahí Mohamed? ¿Qué tal? Muy bien, lo hiciste bien Perfecto Bien, perfecto Le comentamos a la gente que Mohamed es de Kuwait y que vive en Venezuela hace ya un tiempo por eso va a tener un asiento venezolano y que creo que es nuestro primer entrevistado tan internacional no sé si habíamos entrevistado a alguien, no sé, del conurbano bonaerense pero es general internacional ¿Cómo estás Mohamed? ¿Todo bien? Muy bien, un honor mío de estar por primera vez siendo un invitado especial, de verdad, un honor Ahí está, que está en un hotel aquí de la ciudad porque se estrena la semana que viene para hacer toda la cuestión de la prensa, de la peli Mohamed, ¿qué tal? Catril te saluda Tengo una consulta, ¿por qué la peli va a estrenar esta semana? ¿Y se pasó para el estreno para la semana que viene? De verdad, esa información no la manejo yo Ajá De verdad, pero yo tengo entendido que es el 21 Sí Así que, esperemos Esperemos Una consulta, la película es... O sea, ¿querés contarnos un poco de qué trata? Sí, claro que sí Lo que pasa es que la película se trata de contar de una forma inspirada de lo que pasó, lamentablemente, en el año 1994 Sí Lo que pasó en Lamia Sí, sí, sí Y se trata de dos personajes de ficción Sí El personaje de David Coleman Que es la inteligencia de la gente Y también tiene el otro lado Mohamed, digo Ahmed, perdón Perdón, eso fue mal a mí Ajá Ahmed del Hassama Ajá Que está haciendo un papel radical Sí Al mismo tiempo Y los dos, yo creo que Uno es una cara de la otra moneda Y así que Tienen el mismo objetivo Lo que es acabar con el enemigo Claro El papel que interpretás durante Casi toda la película Es como que lo haces con una O sea Vos lo contaste que es un radical Una persona que va Que se va a inmolar Va a producir un atentado Pero tiene como un temple Que es como Casi inconceguible Para una persona que lo ves de este lado Que va a practicar O sea, un ataque Un ataque contra La mutual Sí ¿Cómo fue hacerle eso? Porque incluso Hablas muy poco durante la película Sí Lo que pasa es que Ese es el personaje Que es Ahmed del Hassama Es una persona muy retenida Una persona que tiene todo por dentro Y es también Lo que pasó Que desde chiquito Él vio a su familia Asesinada Frente de sus ojos Entonces Eso fue la Como que la excusa O el motivo De estar en una célula Islámica terrorista Ajá Entonces Y para también la venganza Pero yo creo que Detrás de todo esto Hay algo Más profundo Que es el odio La película Tiene un mensaje De tolerancia Y paz Se levantó mucha polémica Por eso mismo Por la tolerancia Y la película dice Por lo menos Leíamos en la sinopsis Que está basa Más allá de que está basa En una historia real Ajá De David Y Ahmed Esos son los personajes Que es la ficción Que es la parte Sí, sí, sí Totalmente Y te genera una tensión Tremenda Que no te lo esperás Cuando empezás a verla La película Pero va generando Como todo el tiempo Esa incertidumbre Que está bueno Por eso digo Que está bueno Para que la gente Vaya la semana que viene A verlo Porque está bueno Todo el tiempo Esa tensión Que te genera Que no se espera Al principio Además me gusta mucho La elección del nombre Porque justamente Parecía que plantea Que los dos Los dos intentos De estos atentados O los dos trabajos Que están realizando Tanto por una religión Como para otra Están fundamentados Por algún dios El dios de cada una De las religiones Pero Y los clavos de dios Es un buen nombre En el sentido De que cada uno Está fundamentado Por su dios Sus acciones Se fundamentan Muy bien Yo lo veo En esta forma también Esclavo de dios Es cada uno Es esclavo De su propio dios Perfecto ¿Qué tal? Mohamed Buenas noches Liro Liro te saluda Esta es tu primer Digamos Tu primera experiencia Como actor Sí Y Leí en una nota Que te hicieron Que vos decís Que no te vas a seguir Dedicando a la actuación ¿Quién dijo eso? No, no Tengo una nota acá Que dice eso Pero que estás Con un proyecto De película En Inglaterra ¿Puede ser? Sí, sí Lo que pasa es que Yo creo que La prensa mal entendió Yo dije Que en ningún momento Voy a dejar De dar clase de inglés No significa Que voy a dejar De actuar Perfecto Y te hago una consulta Como actor ¿Qué fue lo que Lo que te llamó Digamos Para hacer Una película Como esta Que probablemente Va a causar Bueno Como vos bien contaste Al principio Bastante revuelo Este Por digamos El tema Que abarca ¿Qué fue lo que Te llamó la atención A vos como actor Para decir Acepto este papel? Ok Empezando de verdad Por ahí Que yo no quería Hacer esto No quería actuar Por miedo También Al mismo tiempo Que yo O sea Pienso que yo voy a fallar Si hay algo Que yo no sé hacer Me llamó Me llamó mucho La atención Porque el guión El guión Que tiene la película Es un guión Bien estructurado Bien hecho Y tiene un mensaje Muy bonito Cuando yo vi La Cuando lo leí Pensé que Mira Vale la pena Intentar Y también Al mismo tiempo Estoy muy agradecido ¿No? A mi profesora De actuación Elia Schneider Y de todo Para toda la producción Que es José Ramón Novoa También Mi director Joel Que siempre Como veían Algo ahí Y Eso Me dejó Que Aprender A hacer las cosas Como dice el guión Y De verdad Eso Estoy muy agradecido Por eso Porque si no fuera Por ellos Yo no creo Que voy a Interpretar Una Un personaje Así tan importante Estamos con Mohamed Al-Haldi Protagonista De Esclavo de Dios Película que se estrena Durante La semana que viene Yo te iría preguntar Porque la película Se filma En Venezuela Corregime Si esto no es así Venezuela En Venezuela Ya se estrenó El 26 de junio Ajá Y Fue un éxito Total De Número de 125 mil Personas Que fueron Para las salas Del cine Con toda la polémica De la De la película Y todo El cortometraje Que pusieron Pero bueno El principio De nuestra película Fue un Fue un éxito Y Y en Uruguay También Al mismo tiempo No estoy No estoy seguro Del número Pero Si fue un éxito Y esperamos Que sea Acá también Buenos Aires En toda Argentina Sentís que es la gran prueba Porque Digamos El atentado De la AMIA Está muy presente En la sociedad argentina De hecho Ha pasado muy poco tiempo Y no ha habido Ningún tipo de justicia Digamos Todavía se está definiendo Si Quién está implicado Digamos No hubo ningún tipo De resolución Y bueno Los muertos están ahí Y el dolor Obviamente De todas las familias Digamos Como ¿Qué esperás De la película? Porque pareciera Como que ahora Que se va a estrenar En este país Que fue donde pasó Realmente el atentado Es como El plato fuerte No el plato fuerte Pero como La verdad ¿No? O sea La gente que vive En este país Fue la que sufrió No todos Si no Todos de la misma manera Pero Es como El plato fuerte Del estreno ¿No? Si Pero déjame decirte Una cosa Yo creo que Aquí en Argentina Vas a ser Como que la gente Van a sentir Muy identificado Lo que pasó Porque pasó acá Si Pasó roncha Como dicen los venezolanos Pasó unos tiempos Muy difíciles ¿No? Si Y lo siguen pasando Eso es Y como dijiste Estoy de acuerdo Cien por ciento Que no Todavía Hasta el momento No hay injusticia Y Yo creo que la gente Va a ir al cine Yo creo que Mucha gente va a reflexionar Bien Mucha gente Bueno Mohamed Te agradecemos mucho La conversación Que has tenido Con nosotros Muy interesante La nota Y esperemos Que la gente Vaya La semana que viene Al cine ¿Y cómo te trata Argentina? ¿Cómo la ves? Muy bien De verdad Estoy Presionado Yo creo que Las mujeres Son muy bellas Ah mira Más allá Más allá En serio Pero en cada rato Entonces me duele el cuello De estar mirando Estás como nosotros Cuando vamos al centro No podemos parar De mirar Mirar para todos lados Es increíble Sí Sí ¿Sabes? No sé Igual nosotros usamos Mucha crema en el cuello Para que no duela Así que si querés Podés usar eso Bueno Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Bueno Mohamed Al-Haldi Protagonista De la primera Esclavo de Dios Posta Posta No va a ser un término Muy académico Pero muy interesante Que la vaya a ver Muy divertida De tener el jueves que viene Divertida no es la palabra Porque no es divertida La palabra Entretenida Entretenida El tema thriller Digamos Es lo que engancha No está bien Por el suspenso Y todo el tiempo Viste como que Tira un dato Tira un dato Bueno Sin subtítulos En tu idioma No está bien